Vamos a interpretar, en lugar de una escena acompañada por una canción, una canción acompañada por una escena. En dicha canción, los recuerdos del cantante son escenificados con mímica. Su título, quien conociera a María, a María, a María. Me sentía tan solo, que sufría y sufría. Mi trabajo en el teatro no me daba alegría. Mis amigos trataban, en mis días más tristes, de brindarme consuelo, con sus bromas y chistes. Y de pronto, una noche, retornó mi alegría, irrumpiste en mi vida, te llamabas María. Descubrí tu figura, desde las bambalinas, derrochando hermosura, entre las bailarinas. Ví tus labios ardientes y tu andar elegante, tu mirar atrayente, tu cabello abundante. Al tratar de acercarme para saber tu nombre, te encontré discutiendo con aquel otro hombre. Cuando ya te marchabas, ante ti aparecí, te conté que te amaba, te reíste de mí. Pero al verme sincero, me pediste perdón, de rodillas juraste darme tu corazón. Te pedí mil disculpas, por mi torpe irrupción, y tú llorando, insistías en pedirme perdón. Me contaste de aquel que en el teatro te hablaba, hombre sordido y cruel al que antes amabas. Era el jefe de escena, hombre pérfido y bajo, que lograba de ellas amor por un trabajo. Sentí una gran pena. Sentí rebeldía. Y como eras ajena, sentí una profunda dicotomía. Te ofrecí ya en el parque un vivir diferente, y tú callada mirabas las estatuas y fuentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Daniel? No, no, la luz. ¿Qué haces ahí, Daniel? ¿Qué estás haciendo? Disimular. Hacé la fuente, Daniel. Hacé la fuente. La fuente. Hacé la fuente. Hacé la fuente. No, ¿qué haces? Mirabas las estatuas y fuentes, y al cesar tu recelo nuestros labios se hallaron. Las estrellas del cielo más intensas brillaron. Las estrellas del cielo brillaron. Y entonces Francisco García encendió las estrellas del cielo. La noche estaba oscura, nos sentamos muy juntos, pasé mi mano derecha por debajo de tu brazo izquierdo, mientras tú apoyabas tu cabeza en mi mano derecha, que yo había extendido con la palma hacia arriba y algo flexionada. Y entonces, y en ese momento, te pedí, te pedí que dejaras esa vida vacía. Que a ese hombre olvidaras, y que al fin fueras mía. Y mi vida fue otra cuando al fin fuiste mía y dejaste a ese idiota de Francisco García. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya!